No puedes agarrar a los perritos, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas una riandita, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobardia Tienen corriandito, mijo Voy a pasar todos los tweets allí Ey, que onda y bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción A una receta de Charlotte Ascurain Sobre un pescado o algo así La verdad es que ya vi algunos fragmentos en TikTok Y sí me dio mucha risa, o sea me dio mucha risa No sé si por los, los, ¿cómo se llama? Las letras que ponían y cómo quedaba con el video Pero sí me llegó la risa Entonces pues vamos a ver, vamos viendo qué hace, qué tonterías dice Porque creo que este es el primer video de Charlotte Ascurain cocinando Si no estoy mal o no recuerdo Pero pues sí, síganme en mi Instagram ArrobaLeonelGrandeButera Y también en mi Instagram de maquillajes Que es Motomami Butera Que aquí está abajo en la descripción Para que vayan y me ayuden Y me apoyen también en esa cuenta Entonces pues sí, no voy a alargar más esto Así que pues vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama De Polanco a tu cocina ¿Qué sabías de pescado, güey? No había puesto atención en el título de Polanco a tu cocina Ahí nomás Había puesto de no palillo a tu cocina Pero pues vamos viendo, vamos viendo Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a todos en el mismo Mi canal de YouTube Charlotte Ascurain Chicos, pues hoy estoy muy contenta ¿Qué pedo con su cara, güey? Porque el día de hoy les voy a compartir una receta Que la verdad es que ya tengan muchísimas ganas de compartir Se ve así, bien extraño Una receta súper sencilla, chicos, sinceramente De que la pueden hacer en, por lo mucho, media hora Así que bueno, chicos, si quieren aprender a hacer Que sabías de pescado Quédense y sigan viendo este video Para que no se pierdan el video Con la intro Pues nada, chicos Quiero compartir Está bien cabeza tonta, güey O sea, varias veces ya le han pasado eso, güey No sé si edite Es que no creo que tenga alguien Que le esté editando los videos A menos que sea su prima La prima menor de edad Que está ahí en cabeza tonta Que ahí la anda defendiendo en TikTok Y en todas las cuentas ahí ¿Cómo se llama? Las cuentas patito de Charlotte Ascurain Pero pues quién sabe la neta Güey, sí me da Me da cosa su cara O sea, está Está fuerte Básicamente esta receta A mí me la Digamos que me la compartió mi mamá Básicamente Ella fue como quien me enseñó a hacerla Y así De hecho le tuve que llevar a hacer ratito Decirle mamá Quiero decir que sabías de pescado Y pues ya me dijo Como cuáles iban a hacer los ingredientes Que necesito Pero bueno Entonces los ingredientes para esta receta Chicos Básicamente son Jitomates Recuerden que tienen que ser como Pues para el mismo día ¿No? Aquí está Ni tan verdes Ni tan aguas Ni tan tipo de cosas Otra cosa Se requieren Cebollas De preferencia Pues muchas cebollas Para que Para que O sea Es mejor que sobre A que falte Entonces aquí están las cebollas Y otra cosa Que vamos a necesitar Es El pescado Que es como lo más importante Ni lo encontraba Ni lo encontraba Ni lo encontraba Pero como yo no puedo conseguir Pescado de cazón Pues Voy a hacer las pesadillas Con filetes de tilapia Puede ser con pescado de cazón Primera opción Segunda opción Filete de tilapia O tercera opción Filete blanco Entonces En este caso Yo no voy a hacer Cesadillas de pescado Con filete de tilapia Super ricas Y son muy delicioso Chicos La verdad es que Soy muy buena Para la cocina Hashtag Ya me puedo cazar Por si Por si Por si Aquí abajo Este No sé Los estilos Ahí bien Cocinando un mole Ya todo ¿Cómo se llama? Ya todo preparado Pues o sea Nomás Lo metió ahí A la cazuela Ay Su mole Para su fiesta de 15 años Hasta crees Que va a saber cocinar Bueno pues Quien sabe Capaz y si Más que yo Yo creo que si Ha de saber La verdad Es que yo La neta Yo me cocino lo mismo O sea Yo me cocino lo mismo Porque a mi no me gusta nada Entonces Personas que Me quieran conquistar Escriben en los comentarios Hasta crees Y pues Otro ingrediente Son las tortillas Y bueno Es super importante Porque son quesadillas Y bueno Papas Yo voy a hacer papitas Las voy a acompañar con papitas La verdad es que Pues me invito a las papas Como para Digamos Me cagan ese tipo de papas Güey La neta O sea Yo soy Hater El hater Número uno De ese tipo de papas Güey Congeladas La neta Me cagan Mil veces prefiero Yo cortarme una papa natural Obviamente papa morena Porque la blanca También me da como que cosa Güey Es que soy muy especial Perdónenme Si alguien me quiere De que la super Mantener lo que quieran Perdónenme Pero la neta Soy muy especial Con la comida La papa morena De más De más De más De más Y esas papas De menos De menos Degustarlos Y por supuesto Pero bueno chicos Pues vamos a comenzar Con este video Así que sigan viendo Este video Para que vean La receta Así que Ahora entra Nomás falta que diga La burra Así que quiero decir Ignoren mis nenas De cono Estas cosas Nos pican el ojo Y bueno pues ahora Vamos a colocar Nuestros filetes En la olla Depende mucho La cantidad De pues De quesadillas Que vayas a realizar Pero Por ejemplo Si son como Muchas quesadillas Pues ya tienes que Poner muchos filetes Pero si son pocas Quesadillas Entonces Vamos a Como enjuagar La olla Así porque Es la parte Que vi wey O sea es que Como se le ocurre Sinceramente Sinceramente Yo cuando voy a hacer Papas A mi si me gusta Tallarlas wey O sea tallarlas Con jabón Una disculpa O sea con cascar Y todo Tallarlas con jabón Porque yo no las pelo A mi no me gusta Pelar las papas O sea yo me las como Con su cascarita Así de más Entonces yo si las enjuago Con jabón Porque pues wey Quien sabe Donde estuvo Quien las tocó En la tierra Y saben O sea entienden Pero un pescado wey Ahí con jabonado ¿Tú crees chiquis Que un pescado enjabonado Hay de más De más Ve A mi me encantó todo Pues se mamo Pues bueno chicos Una vez que tengamos limpios Nuestros fitomates Y nuestras cebollitas Limpios El burro Fido si ojo En nuestras condiciones Vamos a agarrar Un cuchillito chiquis Tenía que ser Loba Y lo que vamos a realizar Es que los vamos a picar En cuadritos Así miren Agarramos Y picamos 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 En cuadritos 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 Hasta que básicamente Pues partamos Todos nuestros jitomates Nuestras cebollitas Y hacer como una tipo Ensalada Jitomate con soya Ay que La más cocinera De que habrá puesto Los tomates ahí O sea de adorno Que pedo Porque güey Con esos tomates Come tono palillo La neta Se mamó Está así güey O sea como Rango La neta Se para como Rango Que fea forma Es que Disculpen güey O sea Yo trato como Que de concentrarme De que en el video Lo que está haciendo Criticar Lo que está haciendo Güey Pero es que nada Ayuda güey Ese pantalón Como que está extraño El diseño El diseño Todo es rimo Así Así poquito A poquito Y con un machacador Como por ejemplo Con este Puede ser Vamos a machacar Firetito Y tomatito Y cebollita Así que güey Como what the fuck Esto es real Dijo eso Esto es real De menocérrimo Que le haga así Ahora sé que Hacer con el conmigo Ahí está Y machacamos Machacamos Ya que quedó Bien machacadito Nuestro pescadito Filetito Así les tiene que quedar Más o menos De machacado Este Y pues bueno Ahora vamos a Le está haciendo La gran competencia En este tres Güey Pues que va empapelado Pózole de lavadero Fueba el microondas Güey Pesta un jabonado De más De más De más De más Dan ganas De hacer esa receta Será La voy a hacer Pronto la voy a hacer La gran receta Me da La palabra Tilapia Ahora que lo pienso Nada que ver con el video No pero pues ahorita dijo Tilapia De pescado Creo no sé Filete de tilapia Algo así Yo hay que No sé Las más retacadas Del condado Pero Ahí no voy a decir Nada porque pues Quesadillas Para mí La neta La quesadilla Si tienen Queso La neta O sea Yo soy del norte Y la neta Las quesadillas Si tienen queso Y Es bien raro Güey Porque Creo que allá Pues para Para el centro sur Se le dice Que Sincronizadas Las de harina Aquí pues Güey Aquí yo creo que Las quesadillas Casi la mayoría Se hace De harina Según yo Tengo entendido No sé Ahí no sé Pero no como de maíz Sinceramente Yo no como de maíz Y siempre llevan queso Las mías Y les pongo Peperoní a veces La neta Pero pues Quesadillas Para mí Si son Con No soportas ¿Verdad? Bien ricas Pero de este lado Ya tengo mis quesadillitas Hechas Preparadas Y van súper Deliciosas Así que vamos a Ponerle un poquito De katsu Para ver Que tal nos quedó Ay me encanta La katsu Soy fan sensei Y pues bueno Llego Más esperado Del año Ay que Deliciosa comida De charlota Oscurain Así que vamos a ver Si ya me puedo casar Oye es que Aunque me quede Sin comer un mes Güey yo pruebo Esa porquería De charlota Oscurain De pescado Enjabonado La neta Ay no De menos De menos De menos Prefiero subirme A cantar Al camión Y sacar Un taco No sé Es que estoy enamorado De personas De personas Exóticas Cocina Las recetas De charlota Antes Las recetas De charlota A poco Tenía Las recetas De charlota Güey Será Que reaccionamos A un video De las recetas De charlota Para ver Para ver Que pedo Obviamente Creo que los videos De antes Daban más cringe En cuanto a la edición Y los chistes Que hacía Porque ahora también Da cringe Y dice los chistes Y así Pero no tanto Como antes Siento Ahora es que no Ahora es que no ¿Estás deliciosa Y es que necesita A ver La rife Muchísimo Adiós Ay no De menos De menos De menos Y pues bueno Se ha sido toda La video reacción La verdad es que Si tenía ganas De ver este video Porque aparte Que varios Me estaban pidiendo El pescado enjabonado Pues estaba viendo Los tiktoks Donde salían Donde se reían Pues de lo que De su receta Pues que hizo Entonces pues sí Pues qué les puedo decir Tampoco Ay es que no sé No sé A mí no se me antojó No sé ustedes A mí no se me antojó Más adelantito Si puedo La voy a hacer La voy a hacer La receta Para un video Para aquí Para el canal Entonces pues sí Esto ha sido todo Por la video reacción Espero que les haya gustado Los invito a suscribirse A que den like Y no se olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise cuando suba Un nuevo video También síganme En mi Instagram Arroba Leonel Grande Butera Que es el Instagram personal Y el de mis maquillajes Que es Motomami Butera Va a estar aquí En la descripción Entonces pues sí Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye